Las personas adultas mayores entre los 60 y 80 años son las más vulnerables ante el COVID-19. El ministro de Salud estima que uno de los problemas para que este grupo etario fallezca es porque no acuden a una consulta médica en los tiempos adecuados y lo llevan hasta que su situación es crítica. La enfermedad de coronavirus que en un inicio presenta síntomas tal cual es una gripe más las características de los adultos mayores precisamente en esta dificultad de presentar sintomatología o de expresar la sintomatología, eso hace que se vaya combinando esta situación y precisamente pase lo que estamos observando. La mayoría de pacientes llega con más de 10 días, incluso a veces 14 días de iniciado los síntomas y cuando deciden consultarlo o cuando son traídos a un centro de atención especializada cuando ya tienen dificultad respiratoria y no puede prácticamente estar en su hogar. Entonces en ese momento se activa emergencia, se comunican a diferentes áreas, en este caso al sistema de emergencias médicas. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, se registran 1.139 muertes por COVID-19 hasta el momento en todo el país, siendo el 90% de estos fallecidos personas mayores de 60 años. Diferentes áreas en el contexto de la zona donde se encuentran y se traslada hacia un centro hospitalario, pero son pacientes que ya vienen con franca hipoxemia, pacientes que ya vienen con días de estar en este estado y de alguna manera pues la evolución o las intervenciones médicas son bastante limitadas. Pacientes vienen prácticamente a utilizar ventilación mecánica invasiva, con lo cual el promedio puede llegar a estar entre dos a tres días y tenemos letalidades. Pedimos a la población que continuemos cumpliendo todas las medidas. A la fecha nuestro país contabiliza en el grupo de personas entre las edades de 60 a 79 años más de 4.913 casos confirmados de COVID-19 y en personas de 80 años se contabilizan 904 positivas al virus. Estas declaraciones fueron dadas en la jornada de desinfección que personal del Ministerio de Salud realizó en el Hospital Nacional Zacamil para evitar un contagio masivo de COVID-19 entre el personal médico y administrativo. El proceso de desinfección de las diferentes áreas hospitalarias, tanto unidades de salud como también diferentes centros en los cuales hay contacto con la población salvadoreña en zonas de alto flujo. Sabemos que las áreas hospitalarias son áreas de mucho mayor riesgo porque precisamente existe circulación de salvadoreños o de pacientes que en algún momento pudieran llegar a tener el coronavirus. Algunas áreas intervenidas fueron bodega, farmacia, zona de emergencia y área de pacientes con gripe, entre otras. Javier Ponce, Telenoticias 21. Javier Ponce, Telenoticias 21.